¿Tienes ganas de volver a clase con Edpuzzle? Queremos ayudarte en cada paso del proceso con nuevas funcionalidades y actualizaciones. Aprovecha nuestra herramienta de Inteligencia Artificial para planificar clases y calificar tareas. Con Teacher Assist puedes insertar preguntas automáticamente en la lección y calificar de forma automática las preguntas abiertas. Te vas a ahorrar mucho tiempo. ¿Buscas el vídeo perfecto? Hemos hecho que nuestro proceso de búsqueda sea aún más fluido. Nuestra plataforma es ahora más accesible que nunca. Puedes insertar funciones de audio, activar los subtítulos, permitir múltiples intentos y ahora tienes la posibilidad de que tus estudiantes controlen el ritmo al que ven el vídeo. Así fomentas la autonomía de tu alumnado. ¿Usas Microsoft Teams? Te alegrará saber que ahora puedes añadir codocentes al utilizar Edpuzzle para incrementar la colaboración. Este verano hemos celebrado nuestro primer Edpuzzle Summit, con embajadores de todo el mundo compartiendo sus consejos de expertos en Edpuzzle. Reproduce las grabaciones de los talleres en nuestro canal de YouTube. ¿Quieres compartir el poder del aprendizaje por vídeo con tus colegas? Hemos actualizado nuestro material de presentación gratuito para facilitarte la presentación de Edpuzzle en vuestro próximo taller de formación docente. Hablando de formación, nuestros cursos de nivel principiante, intermedio y coach son todos nuevos y ahora están disponibles en varios idiomas. Consigue tu certificación Edpuzzle hoy mismo. Nuestra comunidad internacional crece cada día y estamos ampliando los idiomas que habla Edpuzzle. Ya puedes navegar por Edpuzzle en japonés o francés. Sigue a nuestra comunidad en italiano en nuestros nuevos canales de redes sociales. Hemos añadido nuevas integraciones LMS a nuestra plataforma. Échales un vistazo y descubre cómo utilizar Edpuzzle con tu LMS. ¿Te gustan nuestros Edpuzzle Originals? Echa un vistazo a nuestros paquetes de contenido premium para matemáticas, con más asignaturas disponibles próximamente. Incluso puedes ver cómo cada paquete se ajusta a los contenidos y criterios de tu comunidad autónoma. ¿Te has enterado? Edpuzzle es ahora tu mejor opción. Una formación del profesorado eficiente y asequible. Con Edpuzzle Professional puedes flexibilizar la formación del profesorado, crear y personalizar cursos y seguir los progresos con análisis y certificados. La formación del profesorado nunca ha sido tan emocionante. Así que iniciemos juntos el próximo curso escolar, porque seguro que será el mejor de todos.